Entre Cres en Familia En su país A quien ellos quieran Pero yo te voy a decir una cosa Un estadounidense puede viajar sin visa A la República Dominicana Tú lo sabías eso Imagínate aquí Ilegales nada más son los haitianos Pero aquí hay chinos ilegales como tú no te lo imaginas Pues déjenme decirle que el departamento de los Estados Unidos Le canceló la visa al presidente de la Junta La diplomática De la que era portadora En su calidad de funcionario público Y la que tenía vigencia hasta el 2017 Así como la visa personal en el pasaporte Rosario Márquez informó Que en horas de la mañana del día de hoy Le fue solicitada una cita Por parte de la cónsul general de los Estados Unidos En el país Silvia de Johnson La cual fue recibida Fue la referida diplomática Quien lo notificó la cancelación del visado Ahora yo te voy a decir una cosa Yo creo que mientras un funcionario Entiendo Esté en sus funciones No le pueden cancelar su pasaporte diplomático Todo depende Y tú lo dijiste al principio Estados Unidos decide a quien A quien recibir Y a quien no Yo entiendo que la visa Tiene algo que ver con las elecciones pasadas Sí, tiene algo que ver Porque entienden los estadounidenses Que Rosario Les faltó Cuando no permitió la observación De los observadores internacionales Dentro del proceso electoral Pero También entiendo Que si un funcionario No está acusado de corrupción Tampoco de desfalco No se le puede cancelar un visado Y entiendo que Roberto Rosario No ha hecho nada de esto Y tampoco está acusado Bueno, Rosario Cuando uno va a buscar visa Dicen que no Y no te dicen el por qué Te dicen no Su visa ha sido Su visa ha sido Rechazada Rechazada Y ellos tienen todo el derecho Así como tienen el derecho A entregártela Así como tienen todo el derecho A cancelársela Ya luego se la van a entregar Vamos a ver Es una amonestación por algo Vamos a ver qué pasa con eso Entre 3 en familia